¡Hey! Sean bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski, por aquí anda Cora paseándose, venimos a dar un rol al Rock Show. Antes ya pasamos a visitar a nuestro amigo Feri y Favo de Atomicómics coleccionables para que nos entregan bastantes figuritas, ahorita las van a ver en el vídeo y espero que se escuche porque estamos en plena avenida, ahí lo tienen, a ver si se alcanza a oír, y bueno un pequeño recorrido aquí al Rock, tenía muchísimo tiempo que no veníamos, así que pues vamos a darle porque hace un montón de calor, hay muchísima gente, a ver si no nos arrepentimos a la mera hora, así que este es el vídeo. ¿Se ve? Lo estamos recibiendo aquí con los atones. Sí se ve. El Lobote de Nucca, el Lobo Americano en Londres, se va para el costal, y luego tiene la Cusca, una Cusca dices, ¿no? Es una Cusca. Star Wars, esta porque no la compré en su momento. El Rogue One, le da falta el Diego Luna, ¿no? Están malita, aquí tienen la Cusca. Ah, sí. ¿Cómo al de poder? También este es un cargo, es la primera vez que lo tengo. ¿Que te maltrate? ¿Que te maltrate? Sí, el Estelar. No te extraño. ¿Te quieres hacer esto si te da, wey? ¿Te quieres hacer malito? Muchas gracias amigo. ¿No son de las doce? Aquí nos cambia Ay, checa con este Favo Va amigo Estamos aquí con Christian Que viene a recoger igual con los Atomic Sí, es igual seguidor del podcast Seguidor muy chido Lo que hacen los de Marbley En mi cocción Seguidor de Marbley Muchas gracias Favo del otro lado del rock Con un mono que le deba a tu amigo Lalo Desde hace casi como un año Ya te la voy a entregar Esta es la toma dos Oye, ¿cuánto tienes al Dr. Strange? ¿Cuánto? ¿Y el Simo? 150, 150 Todos sellados Ahí tienen Los Vintage Black Custom Más traje negro Simbionte El Ben Rayleigh Ahí están los precios Este ha puesto bien sortidito ¿Están en 60% o 2%? ¿Encontramos uno? ¿2%? Sí, ¿de qué quieres? Sí Sí, los 2% ¿Esto? ¿Esto no? De langosta Langosta chilosa De hecho, te quiero ver ¿Qué es? Langosta normal Langosta palimón Y langosta con limón Y angosta palimón ¡Y langosta palimón! ¡Huora! Y aquí que hay Unas mangas Manga, 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 manga Manga, manga, manga Más producto. Ahí el de traje negro. El Campan Hulk. ¿Cuánto tienes al Hulk? ¿1,100? Gracias. 1,100 pesos. Ahí también los de aniversario de Toy Biz. Un par de 4 fantásticos. La mitad. ¿Cómo ves? ¿Para 1,200? ¿Tienes trazo o no? Bueno, te amo. ¿Pero tienes? Unas máscaras. Clasicotas. Ahí está la de Conan. Ah, sí, cierto. La de mano negra. Esta parece que es la de Machado. Ahí al fondo, la del Santo. Hay máscaras. La de Conan, la de Conan está chida. No, estaba chiquiando. Vamos a ver el Extreme Carnage. 80 pesos. 80 pesos. Se dice de Squat, 150 pesos. Te dijo, el de las alias que va, ¿no? ¿Cómo ves? Bien. Sí, porque no tengo. El Interlux. Vamos a ver. Cuatro. Están seguros de este. Ahí se me fue el precio. Dice aquí que contiene... Recopila de Extreme Carnage, Alfa, Screen Face, Riot, todo, ¿no? Cuatro diecisiete. No, es de... Dos ochenta. Y el precio aquí, ochenta pesitos. No sé, no sé seguro. Ahorita vemos. ¿Cuántos tienes el Campo en Hulk? Dos mil doscientos. ¿Dos doscientos? Dos mil doscientos. Dos mil doscientos. ¿Qué es eso? ¿Un cuadernillo? Sí, un cuadernillo. Es poquita que sale de ciento... A ver, pásate por acá. A ver, pásate por acá. Tengo más. Tengo estos de acá. ¿Puedes quitar este sitio para que lo vean? Saco. ¿Puedes quitar este para que lo vean? Tengo esta. Tengo abajo. Está la de seis dormidos. Sí, además se me va a ver. Andale. ¿Qué es? ¿Pinturas? Sí. Pinturitas. Una paleta. Está bonita. La verdad está bonita. También hay cosas para figuras de... uno doce, ¿no? No. Uno seis. Esto también tiene... Hay un huesito de una reinalia. Un cráneo. Un huesito. Un huesito. Un huesito. Bueno, tú estás de la escuela, ¿no? Y allá, pinturitas. ¿Cuál compraste? ¿Cuál compraste? Esta. Sí. Ya sé qué trae. Sí. No lo vi. A ver. Sombras y el pejo. Déjanoslo ver. Es que se me van a dar una bolsita. Sí, pero que sí me... A ver. A ver. Pinturitas. Un huesito. Un huesito. Un huesito. A control remoto. Un huesito. Un huesito. Un huesito. ¿Es el controlito? ¿Está ahí al lado? Trae varios modos. Hay otro donde le... las orejas... A ver. ¿Cuál? O esta y yo le mordiste. O gris también. Un huesito. Un huesito. Está bien bonito. Un mil pesitos. Un huesito. Sí. Está muy padre. a 50 está el animatrónico de maridad y acá 800 al Ben Rayleigh que anda buscando ¿El fan solo con la cabardina? ¿El Yendor? ¿Cuánto? Oye, el Grievous, el de la cajita blanca Ajá, en 400 Ok Sí, gracias, que le doy ganas a este de aquí Al Ben Rayleigh A ver si le voy a caer, gracias Aquí estamos con el One David Ya llegaron las pizzas Ahí se escucha Entonces, ¿qué voy a necesitar a hacer amigos? ¿Andas buscando comic show? Voy a recoger a ti, voy a recoger a los comic show También voy a recoger a los comic show El Ben Rayleigh ¿Este Ben Rayleigh? Por eso decía que los vimos Y el Bad Girl Igual hay ya el cariño que les tiene ¿Cuál es tu? El Toy Shop El Toy Shop Ahorita damos la vuelta A ver si tú a ver si empiezas Nos vemos aquí Pues nos querían tomar la foto No sé por qué Que creían que éramos turistas ¿Cómo ves tu visita a Rob Después de 3 años? ¿Más o menos? Sí, más o menos Y bueno, hace muchísimo calor Muchísima gente La verdad no se disfruta la visita Así que nada más Vamos a tratar de llegar a Toy Shop Que está del otro lado Preguntamos por el Ben Rayleigh Y nos va a abrir Casi lo logramos Casi lo logramos Casi lo logramos Casi logramos Solo que no sé Cual es la Decima de la visita ¿Ah? Ahorita la buscamos A ver aquí cae Pero aquí está el El Kompon Hulk El Kompon Hulk También ¿Cuánto tienes el Kompon Hulk? ¿El Kompon Hulk? ¿El Hulk? Aquí está el Kompon Hulk Oye, ¿Aquí es el Toy Shop? Aquí está el Kompon Hulk Ah, sí ¿Ya lo tienes Ben Rayleigh? No le entré la preventa ¿Cuánto lo tienes? 800 800 800 800 pesos Deja a ver si ven ahorita un monóvil Bueno, gracias Si no hay los busco igual en la página, ¿no? Muchas gracias Bueno, ya tienes una nueva playera de Sailor Moon ¿Hace cuánto lo comprabamos en el Fox? No sé 700 pesitos creo que vale la pena Excelente, muchas gracias a este tiempo Gracias igual Bien amigos de Soy Geek Pues este fue un pequeño recorrido aquí al Rock Show Después de tanto tiempo que no veníamos ¿Cómo viste Cora? Hay muchas personas Muchísima gente Muchas personas Muchísimas personas Recuerden que el COVID todavía no se acaba Pues traigan su cubrebocas, su gelcito, su alcoholito, lo que tengan La verdad es que ya no buscamos más cosas Solamente agarramos al Ben Rayleigh y dijimos ya, hasta aquí Así que vámonos porque como pueden ver hay muchísima gente allá atrás Bueno, un gusto saludar a todos a quienes nos encontramos, a quienes nos acercaron para saludar Para la foto prácticamente Pues un saludo a todos ellos Y pues nos despedimos, esperemos que les haya gustado este video Así que si les gusta el contenido que hacemos en este canal Dale like y suscríbete Adiós Y en el botín del día de hoy tenemos unas sopas Maruchan tamaño gigantesco Ahí están dos Tenemos al Doctor Sexo Perfecto, que buen botín Que más tenemos por aquí Por supuesto Otra excelente pieza Ben Rayleigh, ya asegurada Ya Aunque Amazon nos la haya cancelado No nos importa Jim Herzog también Que más tenemos por aquí El buen Cody Que más tenemos Esto Miren un poquí Que más, ¿ya es todo? Vamos a ver Creo que sí La contraseña Claro que sí Ahorita te la doy No tengo idea De qué me estás hablando Y un lobo Un lobo Ahí estoy Esto es lo tengo Una paleta